Es fundamental que podamos comprender como tejido social que las personas con síndrome de Down han aumentado significativamente su esperanza de vida, con lo cual los nuevos desafíos tienen que ver con los proyectos de vida adulta y con el envejecimiento. Necesitamos tanto de políticas públicas como de apertura del empresariado, como también de los servicios que trabajamos con personas con discapacidad, con síndrome de Down en este caso, para seguir ampliando el acceso a derechos como por ejemplo la educación permanente, el trabajo, los apoyos para las redes familiares y bueno por supuesto para poder concretar los proyectos y sueños que tienen estas personas. Sigue siendo hoy por hoy un desafío el dejar de concebirlas como niños solamente. Cuando estamos frente a un adulto con síndrome de Down es fundamental que podamos reconocerlo como tal, como un adulto, con todo lo que eso significa e ir abandonando este trato infantilizado, esta mirada que los ubica como niños eternos, como angelitos, como personas que no pueden con limitaciones y demás, porque frente a lo que estamos finalmente es frente a personas que tienen deseos, tienen intereses, tienen proyectos y que necesitan de apoyos para poder concretarlos. Tener dinero, cumplir nuestros derechos, sueños, defender, bueno y otras cosas más. Nosotros somos discapacidad y queremos que me escuchen y para entender que somos nosotros, somos para, no somos angelitos, pero no somos adultos y creer que somos. Queremos trabajar y bueno, y ganar fuerza y valor generalmente. Salir más, no quedarse encerrado en casa, que podamos elegir nosotros mismos y que nos respete como somos, de verdad. Yo traté de escribir un poema de que ven con todas las mujeres. El poema es El espejo de la belleza, espero que les guste. En el espejo nos miramos y nos asombra de la cabeza hasta los pies. Eso que vemos ahí es el reflejo de nosotros, pero no se ve en lo profundo de nuestra belleza. Lo que se refleja en el espejo es una parte de la belleza, lo que se ve, lo que hay afuera. Pero lo que somos, de verdad, está adentro. Imagino mi pasado, presente y futuro. Busco en el espejo, pero no me lo muestra. Espero que no esté escondida. Ay, alguna vez habrá de revelarlos para mí a través del espejo. Me observo y cambia mi imagen de un modo muy especial. Se revela la verdad y mis ojos brillan de alegría. Este consejo para todas las mujeres y también, lo importante también, para los hombres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!